Mi vida es una verdadera aventura. Y si no, que se lo pregunten a nuestro invitado de hoy. Que no me digas cómo, o dime cómo, porque eso es lo que le voy a preguntar, cómo ha conseguido tener tantas experiencias a día de hoy. Es un hombre que ha recorrido medio mundo y que con esas experiencias luego ha escrito libros, algunos de ellos muy premiados. De hecho, se ha llevado algunos de los más prestigiosos, como por ejemplo el premio Espasa Alfonso X el Sabio o el premio Urano de Crecimiento Personal y Salud Natural. Pero no solo eso, es que además le encanta la música y tuvo un grupo de música con el que llegó a lo más alto. Estuvo sonando en los 40 principales y se llevó muchísimos premios. Allá por cuando tenía unos 20 años y salía como chico de moda en revistas como la Super Pop o la Nueva Vale. Pero además de todo esto, es abogado. Ejercía durante 20 años hasta que llegó un día y dijo, hasta aquí he llegado. Y con estrategia y con pasión se tiró a la piscina de su sueño, ser escritor. A día de hoy, pues se dedica a través de la palabra a hacernos soñar, a impulsarnos a ser más felices. Y es que el de felicidad sabe un rato. De hecho, dirigí un programa en la Universidad UNIR precisamente para inspirar a las empresas a implementar la felicidad en los sitios de trabajo. Porque de esta manera no solo conseguiremos profesionales más felices, sino también aumentar la rentabilidad. Vamos, que tenga una persona la más de interesante, un valiente en mayúsculas, un aventurero y un súper disfrutón. Dale al play, no te lo pierdas. Te va a fascinar como lo hizo a mí cuando le conocí por primera vez. Andrés Pascual. Bueno, querido Andrés, bienvenido a este podcast Mundo de Valientes. Una persona con una energía maravillosa que yo desde que te conocí, desde que supe de ti, ya me caíste bien. Y cuando te conocí en persona, me sigo mejor. Además, eres una persona que yo creo que eres un disfrutón y que tienes una vida hecha a tu medida. Lo que a ti te gusta. Vas exprimiendo cada segundo. Así que para mí es una alegría y un honor tenerte un valiente como tú. Bienvenido, Andrés Pascual. Gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Porque sabes que yo cuando tengo un proyecto de entrevistas, ahí te quiero. Muchas gracias, Andrés. Y tanto, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la confianza, por esa sonrisa perpetua. Y dices bien, ¿eh? Muchas veces me dicen, eres muy disfrutón, eres muy optimista. Y digo, no, optimista no. Vitalista, ¿no? Que es distinto. Es esa necesidad, casi ese afán por aprovechar cada instante. Que, bueno, pues es lo que nos impulsa al siguiente instante y al siguiente y al siguiente dándonos cuenta de que solo tenemos este de ahora. Por eso yo creo que es que cuando te conocí dije, este es de los míos. Porque también vibro, ¿no? Con esa energía vitalista, como comentas. Y muchos te hemos leído, te hemos escuchado en conferencias, te hemos bailado, que ya hablaremos de eso. También eres músico. Pero por ser alguien despistado, ¿quién es Andrés Pascual? ¿Y cuál es su misión en la vida? Toma, Castaña. Sí, sí, tanto, ¿no? Con esto tendríamos no para un ratito, sino para muchos ratitos. Porque al final somos la persona que somos en este momento. O sea, no estamos obligados a ser la persona que éramos hace cinco minutos. Y eso es una maravilla, ¿no? Que nos podemos permitir el ir evolucionando y también tomar conciencia de que somos seres maravillosamente inacabados que venimos a este mundo para completarnos con aquellos que nos acompañan por el camino de la vida. Como en el caso, en este momento contigo, ¿no? Y, bueno, entonces podría decir quién soy ahora. Ahora soy una persona feliz, de verdad. No es porque me dedique a la felicidad profesionalmente. Anda, que no es chulo eso, ¿eh? Dedicarte a la felicidad profesionalmente. Sino porque he alcanzado, pues, un nivel de, sobre todo, de serenidad y de plenitud en el sentido más sencillo. Es más sencillo o más simple, porque es más simple que sencillo. Porque las cosas son difíciles, pero a veces son simples, ¿no? Que es, bueno, pues, estar haciendo lo que considero que tengo que hacer en este momento e irme a la cama sin demasiadas preocupaciones ni sin demasiadas culpas ni visiones de futuro, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando vives este instante y te das cuenta de que estás en el sitio en el que tienes que estar, bueno, alcanzas también esta luz interior que quizás sea la que se transmite un poquito para afuera y cuando hablamos de la energía de alguien. Ninguna duda, porque eso llega y traspasa la pantalla y traspasa las ondas. Lo que te quería preguntar también es que muchas veces somos el resultado de lo que vivimos, de alguna manera, ¿no? De nuestra propia historia. Y tú eres nacido en La Rioja, eres abogado, estuviste ejerciendo la abogacía. Eso es, a mí había quien me decía, eres abogado, y yo decía, no, yo trabajo de abogado. Ah, porque ya dices mucho, ¿eh? Claro, porque a mí, yo tenía amigos que eran abogados y ellos se sentían que eran abogados. Pues yo trabajé muchos años, pero como bien sabes, al mismo tiempo hacía otras cosas. Primero, pues hice mucha música, como hemos hablado alguna vez, y luego, pues ya hace muchos años que empecé con mi vida paralela literaria, ¿no? Que tenía una doble vida, las dos confesables, pero una doble vida al final. Y yo trabajaba de abogado. O sea, yo era consciente de que era algo temporal, ¿no? Cuando empecé yo adoraba a mi abuelo, él era abogado, entonces empecé a trabajar en su despacho, seguí su camino, pero siempre había sabido que era algo temporal, ¿no? Que, bueno, que yo no necesitaba labrarme otro camino. Lo que pasa es que, bueno, también me tomé tiempo. Muchas veces, pues la ansiedad también nos cierra puertas o ventanas por las que asomarnos, y en ese sentido sí que lo llevé bien, porque ejercí un montón de años. Pero llegó un día que dije, bueno, ha llegado el momento, ¿no?, de echar el cierre. Y lo cierto es que me dolió poco, no como un desprecio a lo que había hecho, porque sí que me encantaba trabajar con los clientes, el día a día, las relaciones personales, que al final un despacho de abogados es desemociones, emociones, emociones, ¿no? Pero, bueno, así que supe que había llegado el momento de dar un paso más y seguir persiguiendo aquello que amaba, que era escribir y comunicar. Pero, ¿y te costó? ¿O fue fácil porque lo estabas ahí como cocinando a fuego lento desde los comienzos? Porque de llevar 20 años ejerciendo, tenías tu despacho que iba muy bien. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Fue fácil? ¿Fue un plan estratégico? ¿Qué ocurrió? A ver, sí. Fácil no es nunca, como digo, porque siempre que queremos algo en la vida nos pide algo a cambio. O sea, el sacrificio, pues hemos de entenderlo no como dolor, sino como amor, ¿no? Entrega absoluta algo, pero cuando hablamos de sacrificio tenemos que dejar algo por el camino. Entonces, yo sí que tenía una cartera de clientes que me había costado muchos años construir y una seguridad económica que la gente decía, ¡guau! ¿Y qué vas a hacer ahora, no? Con todo lo que ganas. Digo, bueno, con todo lo que gano lo que me gustaría hacer es dedicarme a escribir más ratos y estar más tiempo con mi mujer, con mis amigos, que es lo que puedo hacer sin trabajar, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, no fue fácil, pero sí que fue, has dicho bien, un plan estratégicamente diseñado. O sea, yo hubo un momento en el que dije, sé que quiero ser escritor, sé que quiero que este sea el pilar de mi vida, porque al final las conferencias, pues estás escribiendo también, ¿no? Desde cualquier tipo de comunicación que volquemos a través de un micrófono, de una pantalla, estás escribiendo constantemente. Digo, pues bueno, yo quiero ser escritor, pero tampoco me voy a lanzar a la piscina sin saber si está llena. Y publiqué mi primera novela y luego publiqué siendo abogado cinco libros más. Bueno, que me pedían mucho a cambio, sobre todo, pues pasar muchas horas encerrado y llegar del despacho a casa y automáticamente ya, fíjate lo que te digo, conectaba... Ahora tengo un Mac que se enciende en un momento y encima no hace ruido y todas esas cosas. Pero entonces tenía un ordenador que le costaba unos minutos encenderse. Y yo llegaba a casa con el abrigo del despacho, le daba balón y me iba a cambiar, a quitar el abrigo, a lavar, al baño, lo que fuera, para cuando llegara el ordenador ya ponerme directamente y no perder ni esos tres minutos que le costaba encenderse. Fíjate, ¿no? Pero bueno, entonces que me voy por los cerros de uveda, como ves, pero igual no fue sencillo, pero sí que estaba comprometido con mi propósito. De forma que cuando tienes un propósito claro en la vida, el otro día o en otro podcast lo hablabas con Pilar Jerico, pues te sirve de motor, es imparable esa energía que tienes que nunca sacaba y también te sirve de faro, o sea, te sirve para ir acomodando las cosas en el día a día para saber cómo puedes dar el siguiente paso adelante, que es el importante, ¿no? Porque ese te lleva a dos más y esos dos te llevan a cuatro más. Yo creo que es muy interesante esta experiencia que nos has contado, de ese sueño que fue pensado, que fuiste viendo cómo la piscina se iba llenando de agua antes de tirarte a ella, porque muchas veces la gente renuncia a los sueños porque dice, no, es que yo ya soy muy mayor, es que yo ya tomé este camino y ahora esto es para la gente joven, la que todavía no. Pero te das cuenta de que normalmente los grandes soñadores que cumplen los sueños son aquellas personas que, como tú bien estás diciendo, poquito a poco, con a veces un sobresfuerzo, porque está claro que no fue fácil estar ejerciendo de abogado y a la vez escribiendo esos libros que llegaste a publicar cinco, creo que has dicho, ¿no? No creo que fuera fácil, pero te permitió ver, o sea, ir labrándote ese camino para que llegara un momento que, casi de forma natural, ya tenías un nuevo camino abierto. Sí, así es. Yo creo que hay dos claves para alcanzar tus metas, vamos a decirlo, tus sueños. A todo nivel, ¿eh? O sea, no me refiero a hacerte rico ni esas cosas, sino forjarte cualquier tipo de meta vital o, como digo, un propósito superior a ti mismo, ir a por él, que son pasión y perseverancia. O sea, al final necesitamos sentir que es nuestro camino. O sea, porque si no, va a llegar un momento en el que la vida se ponga a cuesta arriba y vamos a hincar la rodilla. Entonces, ¿por qué no la hincas? Pues en primer lugar, porque sabes que es tu camino. Entonces dices, bueno, pues un poquito más, pues un poquito más, pero ese poquito más no te cuesta. De hecho, te sienta muy bien el dar ese paso cuando parece que ya todos los demás habrían flaqueado, ¿no? Y te sientes fantástico y reavivas tu propio sueño, esa llama interior. Y luego perseverancia. No, al final, el secreto de todo es esforzarte a ritmo de sprint cuando tienes la meta en el quinto pino. O sea, porque es muy fácil esforzarte a ritmo de sprint cuando la ves ahí cerca y dices, venga, que voy para allá, que ya me queda poco, un mes para la entrega de la novela. Y entonces, bueno, pues meto a tope. No, 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 lo difícil es esforzarte cuando tienes 13 meses por delante. No, a ese ritmo en el que eres capaz de aprovechar hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque sabes que lo vale. Porque sabes que tienes que honrar cada uno de esos minutos de segundos porque te dan la oportunidad de seguir avanzando. Pasión y perseverancia. Que los sueños cuestan. Y que todo tiene un precio. Yo también estabas diciendo antes que yo creo que son ingredientes que todos deberíamos tener sobre la mesa y saber que a la hora de cumplir esos sueños hay cosas que vamos a tener que decir que no para apostar por lo que tú estabas diciendo con pasión y con perseverancia. Y teniendo en cuenta cómo eres a día de hoy, a lo que te dedicas, que te encanta lo que haces, pero estoy segura que esto has nombrado a tu abuelo. Además, a mí me lo nombraste también en una conversación. Creo que es alguien que ha sido importante en tu vida. Yo te quería preguntar por tu infancia. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era Andrés pequeño? ¿Qué quería hacer de mayor? Yo era un niño muy feliz. Eso era agradecérselo a mis padres y a mi hermano Miguel y eso a mis cuatro abuelos con los que viví muchos años. Y recibí mucho de ellos. De forma que tuve esa fortuna también. Porque antes he nombrado al abogado. Que sucedí yo en el despacho y que a su vez era una persona que había vivido en África muchos años, con mi bisabuelo, en su juventud, de forma que estaba lleno de historias, lleno de fantasía y me transmitía todo aquel universo mágico suyo que me recuerda muchas veces a la película de Big Fish. No sé si la has visto. Es una película muy bonita en la que una persona está constantemente fantaseando y hay un momento que se lo echan en cara y le dicen pero ojo, te estás inventando todo. Dicen, no, es que es mi realidad. Es como yo la he vivido. Y de forma que el abuelo nos transmitía aquella realidad suya. Y el otro abuelo, mi abuelo Andrés, escribía libros de ortografía. Se llamaban Mis dictados. Estuvieron publicando en España, qué sé yo, pues igual 40 años. Y vendió millones de ejemplares de aquellos que había para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y se llamaban los de pequeños dictaditos y los de mayores Mis dictados. De forma que ahí tenía también toda la avalancha de palabras, ¿no? O sea, qué destino podía tener yo con esa avalancha de palabras y con toda aquella fuente de fantasía también del otro abuelo. Entonces, siempre están muy presentes en mi vida, al igual que lo han estado mis padres, siempre muy cerca y abrazándome cualquier locura. O sea, porque eso, pues yo hice mucha música. Pues yo he tenido, bueno, pues me he forjado metas inverosímiles y muchas de las cuales han llegado a buen puerto, ¿no? De forma también inverosímil. Pero bueno, entonces mi infancia fue muy feliz. Lo que sí que era, pues un poco, y he sido, sigo siendo, pues muy organizado. Y bueno, pues eso que me llevo, ¿no? Porque soy con esta mente dispersa y creativa y siempre, pues viendo estrellas en cualquier lado, pues necesitas estar también con los pies en el sueldo. Entonces yo solo consigo a base de rutinas. Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo, dicen. Desde luego eres un ejemplo. Tienes unos genes maravillosos que has hecho ahí un mix de aventuras, de viajes, de escritura. Pero ¿y la música? Porque ya ha salido este tema, a mí me encanta. Tuviste un grupo, si no me equivoco, se llamaba 14 de septiembre, ¿no? 14 de septiembre. Que fichasteis por Sony, que estuvisteis sonando en los 40 principales. Actuasteis en Televisión Española y en lugares como la Expo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vive el éxito a esa edad? Que creo que tendrías como 20, ahí más o menos, toda la carrera. Sí, pues hombre, eso sí que era difícil. Eso sí que era difícil de digerir y yo tuve la fortuna de tener gente cerca que me acompañó. Y en concreto Cristina, mi mujer, que fíjate, han pasado 30. Esto estamos hablando del 91, cuando yo grabé los discos potentes y el 92. Y hacíamos las giras y todo eso. O sea, que han pasado 31 años, pero ya estábamos juntos. Y era mi tabla de salvación. O sea, porque la que me daba pues esa paz y sobre todo pues esa mirada serena a cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Entonces yo creo que si no me volví más jara o algo bastante peor. Eso es, fue gracias a ella. Pero sí, yo empecé a tocar el piano de crío con 7 años. Hice solfeo, armonía y 6 años de piano. Bueno, me parece esto. No llegas a mirarme. Y que fue cuando yo llegué a Pamplona a estudiar primero de Derecho. Entonces, a la primera semana, nada más llegar, monté un grupo de pop con unos amigos que conocí en clase. Claro, la noticia en casa te puedes imaginar. Llegas ahí a la Universidad de Navarra, que si la privada. Y 7 días después digo, monta un grupo de pop, voy a dejar el piano clásico y me voy a dedicar a esto. Entonces, bueno, yo dije, yo me comprometo a probar al año. Venga, de verdad, que es que es mi pasión, que es que lo he visto, que quiero hacerlo. Y yo lo que os prometo es que voy a sacar la carrera al año. Y de hecho la saqué al año, aun cuando luego de ese grupo pasé a 14 de septiembre, que era el grupo de rock con el cual grabé los discos para la Sony. Que fuimos eso, por un grupo de revelación de Radio 3 y tuvimos premios y giras importantes. Y así fue un cortito, pero muy intenso. Y incluso los dos años en cuarto y quinto que yo estaba grabando y de gira con 40, con el Super 1 y todas estas historias, aprobé la carrera. Porque sí, claro, lo había prometido en primero, ¿no? De forma que, bueno, pues eso es a lo que me refería antes. ¿Fue fácil? No. No, fue sacrificado muchísimo porque yo me iba a tocar y a los conciertos y a hacer los playbacks en televisión con tapones para luego, en lugar de irme para ir de juerga, irme al hotel para estudiar. Claro, entonces fue duro muchísimo, pero fue doloroso. No, porque era el sacrificarme por algo en lo que creía, por algo que amaba, ¿no? De forma que este es el mensaje que si nos está escuchando algún niño, niña, adolescente, pues que quede clarísimo que tenemos que encomendarnos aquellas cosas que amamos. Y el mundo de valientes que da nombre a este podcast maravilloso, ¿qué es la valentía al final? Pues es el ser capaz de apostar por lo que queremos, por aquellas cosas que amamos, con esa pasión, pero sobre todo con esa perseverancia, caiga quien caiga. Luego, todas las anécdotas que nos estás contando, algunas, porque tienes tantas, pero al final, desde bien pequeño, esa disciplina, ¿no? Qué fuerza de voluntad, porque lo que nos estás contando de la música es que me parece increíble. Estoy de clase, esa gente joven también, y me parece muy complicado en esa edad, y más cuando te están dando la oportunidad de vivir esa experiencia. Con los conciertos, conociendo a tanta gente, y tú ponerte a estudiar, a veces tú me lo contaste un día que quedamos a comer, y yo me estaba alucinada, digo, porque era realmente esa fuerza interior que hay que sacarla, que yo creo que tú lo has dicho, cuando uno está conectado con su propósito, que está donde tiene que estar las sacas, ¿no? Porque es ahí, pero de todas maneras, creo que también, bueno, tu ADN, de alguna manera, lo tiene ahí. Y me gustaría, antes de cerrar el tema de la música, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos de esta experiencia rock and rollera? De Happy Rock, que decíamos que viniste el titular cuando te propuse esta entrevista. Happy Rock, lo que más y lo que menos. Pues, no lo sé, o sea, a mí me dio pena que me cogiera tan joven, claro, porque con 20 o 21 años estás sin hacer. Entonces, ahora estoy disfrutando muchísimo más los 13 libros que he publicado, cada uno porque los disfruta sin ansiedad, sin la necesidad. Fíjate, yo, fuimos número 6 de 40 principales con un tema y estábamos obsesionados con ser uno. Entonces, era como el síndrome todo el rato de la medalla de plata, ¿no? O sea, que hay uno por delante, sin darte cuenta de que teníamos millones de personas por detrás, ¿no? Entonces, esta ansiedad constante y este vivir proyectados en lo siguiente, en lo siguiente, pues restó un poquito de magia a la aventura. Pero, bueno, luego lo mejor, pues muchísimas cosas, porque, hombre, yo me iba a estudiar, pero no cabe duda que también disfrutaba. Y, de repente, decías, como estoy aquí en la Expo, me acuerdo, en Sevilla, pues tocando en la Plaza Sony, que montó Televisión Española, allí un viernes a las 10 de la noche con Ramón García presentándome, 6 millones de personas que te estaban viendo, porque era otra época, no había 500.000 plataformas, la gente veía la 1, la 2 y la 3, cuando salíamos en... ¿Cómo era la 3? Se llamaba Ponte las Pilas. O en la 5, que había la quinta marcha, que eran problemas que íbamos a hacer roadbacks. Y, entonces, claro, de ser consciente que estábamos acariciando algo, bueno, pues, que estaba al alcance de muy pocas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como te decía, lo importante es tener compañeros de viaje que realmente te aporten y que realmente te quieran. O sea, y que quieran lo mejor para ti. Porque es cuando te recuerdan, como aquella persona atrás de ti, eres mortal, eres mortal, que no se te vaya mucho la olla, ¿sabes? Que sales en el superpollo en el ballet, pero sale cualquier pringado ahí, ¿no? O sea, sí, y entonces... No, no puede quitarse mérito, ¿eh? No, pero quiero decirte que al final... Sí, relativizar. Claro, efectivamente, y ser conscientes de que, bueno, pues, que nuestra grandeza está en lo que damos a las personas que nos acompañan en cualquier circunstancia. En las buenas, en las malas y en las regulares. No, no sé. Al final, fíjate, echar la vista atrás cuesta, ¿eh? Porque intentas revisitar momentos en los que eras una persona distinta, que es lo que decíamos al principio. Y el otro día encontré unas cintas que las llevé aquí en Madrid, a una tienda que convierte en cintas de VHS y de beta en, pues eso, en digital. Con unas actuaciones, pero sobre todo una que había como retazos de grabaciones nuestras, de ensayos y así. Y decía, madre mía. Es muy bonito también, porque al final somos la historia también que nos contamos de nosotros mismos. Si te lo cuentas desde qué bien lo he pasado, qué experiencias he tenido, tu sensación es de mi paso. Si la vida que no tiene, no puede ser así, pero si se desacabara ahora mismo, tener la sensación de que has disfrutado, yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio. No, no, yo me siento tremendamente afortunado, dicho esto, que no se entendiera mal, e intento mostrar gratitud constantemente. De hecho, me siento en deuda con el universo. Me han pasado cosas muy bonitas y muy difíciles de conseguir en dos momentos. Uno que fue este de la música, muy breve, pero muy intenso. Y en los años que llevo publicando los libros y como conferenciante que cada día que llegas a una empresa o un congreso y de repente ves tanta gente escuchándote, que es lo que te pasa a ti, ¿no? Con esa atención, con ese cariño que ponen, luego terminas y se te acercan a contar la experiencia personal. Dices, mira, pues es que he conectado contigo en eso que has dicho antes. ¿Cuánto vale eso? Entonces, al final, por eso, yo visito todos esos lugares de mi vida pasada con una gratitud enorme y sobre todo sabiendo que, bueno, pues con todos aquellos aciertos y con todos aquellos momentos de no tanta fortuna, pues soy la persona que soy ahora y me merezco estar en tu funda de valientes, que no es poco. Bueno, así me lo merezco, de momento me lo merezco. Claro, te lo mereces. Y me lo merezco, lo tendrán que decir los demás. Yo te engancho en todos los proyectos que me embarco, porque tú eres un valiente, una atrapachispa, que esa es la otra palabra que es cumplidores de sueños, eso me gusta. Y de hecho, hay otra palabra que ya ha salido aquí varias veces, que es la palabra aventuras. Estás teniendo muchas aventuras en tu vida y recuerdo el día que por fin nos conocimos en persona, estábamos ahí hablando durante tiempo, por fin quedamos, me acuerdo que te dije... En el templo de Boz. ¿Eres... En el templo de Boz? Correcto, quedamos en el templo de Boz, pero recuerdo que yo te dije, oye, ¿te parece que reservé en algún sitio? Me dijiste, no, no, a la aventura. Yo dije, uy, me encanta, o sea, a la aventura. Pero es que era a la aventura a final de julio que luego intentamos... Y no había... Estaba todo cerrado. ¡Todo cerrado! Estaba cerrado. Ahí por la calle con de Duque, como si fuéramos dos náufragos, intentando mendigar una tapa de algo. Un calor, 50 grados que estaban cayendo. Y no, 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 pero lo mejor de todo es, y cuando por fin llegamos a un lugar, nos sacan lo que tenían, una ensalada que nos reímos, una ensalada sin aliñar. Pero es lo bien que a mí me supo fenomenal, porque nos lo pasamos muy bien. Entonces, la palabra aventura, que está tan integrada en tu vida, yo también vibro mucho con esa palabra. Quería saber... Aventuras has tenido muchas, has viajado mucho. ¿Viajes que has hecho? ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál nos dirías, esto no te lo... Si puedes, no te lo puedes perder en esta vida que tenemos? Mira, viajes... Cuando escribí el viaje de tu vida, por ejemplo, ahí fundí el viaje personal de búsqueda con el viaje literario y con los viajes... Me quedé con diez viajes, de los más poquito extremos, por un lado, porque sí que eran, pues, que si, Indonesia, una isla que se llama Flores, o a las favelas de Sao Paulo, o al Amazonas, o qué sé yo, a Suacilandia, pequeños países del sur de África. Pero, sobre todo, eran viajes que me habían aportado un pilar más para ir construyendo esta vida que tengo ahora, ¿no? Pues, en un sitio, en el Tíbet, encontré el pilar de la acción, paradójicamente, ¿no? Pues, que parecen los lamas, así como tan parados, y de repente, pues, eran los que te decían, no, tienes que actuar ahora, que no hay otro momento cierto más que este que vives. Entonces, o en Siria, que la recorrían en el 98, en furgoneta desde Damasco hasta casi Irak, cruzando el desierto, pasando por Alepo, por ciudades maravillosas que ya no existen, pues, era el pilar de la firmeza. O en Madagascar era el pilar del valor, ¿no? Que era allí donde habían vivido los grandes piratas, como el capitán Misón, que era un pirata que no sé si llegas a ver si es real o imaginado, que sale de la mente de Daniel Defoe. Y, bueno, y tenía allí una isla paradisíaca, supuestamente, y se llamaba Libertalia. Entonces, claro, de cada viaje te traes algo, en aquel libro, pues, yo escogí 10, pero de los 60 países seguro que podría escoger 60 enseñanzas, ¿no? Antes hablabas, por ejemplo, de esa fuerza interior, pues, mira, hace un par de años, creo que fue de tres, me fui a Finlandia por aquello de que, joder, siempre son los más felices del mundo, pues, voy a ver qué hay en este país, ¿sabes? Pues, como yo que tengo el máster, el programa executivo de felicidad, digo, pues, tengo que haber estado en Finlandia. Y entonces me fui allí y me trajo una enseñanza que allí la llaman Sisu, que es su fuerza interior, que es dar ese paso cuando parece que la vida ya se ha puesto tan cuesta arriba que no puedes dar uno más, ¿no? Y sí, había un tío llamado Beika Gustafson, que era el primer finlandés que subió al Everest, que decía, los obstáculos más grandes están entre tus orejas, ¿no? Y decía, si no fuera por el Sisu, por esa fuerza interior, ahora yo estaría hablándote en ruso, porque, pues, en referencia a la guerra que tuvieron en su momento contra este país también. Entonces, bueno, de cada país traes algo, pero sobre todo aventura es cada paso del camino. O sea, es, pues, marcharte eso por un país que a mí me encanta. O sea, nunca he hecho muchas locuras. A ver, hasta cierto punto. O sea, si ves que la cosa te está mandando algún tipo de señal, fuera. Pero hasta el que llega la señal, pues, venga, vamos para adelante, ¿no? O sea, entonces, y porque, bueno, pues, eso me llena de una energía para luego vivir aventuras en la vida cotidiana. O sea, porque es donde más tenemos posibilidad de vivirlas y cuando más nos cerramos debajo de esos círculos o de esos escudos protectores, ¿no? De forma que, bueno, quedarme con una es difícil. Ya te he dicho algunas así. Bueno, me encanta. Pero entonces, ¿qué te haces a dónde me tengo que ir yo? O sea, ¿cuál es el sitio que tú dices, esto no te lo pierdas? ¿Qué me recomiendas? Pues, no lo sé. A mí, fíjate, por ejemplo, de bonito y impresionante me encantó Etiopía. Etiopía es una pasada de país. Porque lo solemos, y también para romper prejuicios, porque lo solemos identificar con la parte de arriba de Eritrea, que es estos secarrales de, desafortunadamente, pues, todas las hambrunas que hubo. Y Etiopía es un país verde, 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 con molina, con colinas, con montañitas, pues, con castillos en lo alto de unos emperadores que vivían ahí en los tiempos del rey Sol, que se llamaban Negus, ¿no? Y, sobre todo, iglesias excavadas en la roca o con los muros pintados con la Biblia, porque son tremendamente religiosos. Entonces, Etiopía es un país fascinante. Luego, en el sur, en las tribus del río Homo, pues, encuentras a los Mursis, los que tienen las hiperdilataciones, aunque esto te lo encuentras también en Malasaña. O sea, tampoco es una novedad. Pero, bueno, digamos que vienen de allá. Y, bueno, Etiopía es precioso. Pero me dices, pues, ahora, por ejemplo, he estado en Indonesia recientemente trabajando porque estuve allí formando en un hotel a una chief happiness officer, a una gestora de felicidad. Fíjate que no está mal, ¿eh? Marcharte allí. No está nada mal. A currar. O he estado también dando unas conferencias en Viena, que no había estado nunca. Quiero decir que el exotismo se lleva adentro. Es una forma de vivir también. De asomarte detrás de cualquier esquina con sorpresa, con fascinación y, sobre todo, sin miedo. Ojo, como digo, no se trata de no tener miedo, pues, a cuatro kinkis que te vienen con machetes. Pero si, en ese caso, mejor te vas, ¿no? Pero lanzarnos sin miedo a lo que vayamos a descubrir, me refiero, ¿no? Porque muchas veces tenemos esos miedos por miedo a lo que vamos a descubrir de nosotros mismos. Qué bueno eso. Entonces, me mantengo en este círculo de confort famoso para no descubrir cosas mías, ¿no? Porque aquí ya me tengo controladito. Viajar como una manera de conocernos, ¿no? De relacionarnos con los demás, de bajar los prejuicios, como estabas contando. Nos abre la mente para vivir de una manera más feliz, ¿no? O más sacarle todo el provecho. Lo que comentabas de cuando vives con una aventura, con esa mirada de aprendizaje constante, al final te pasa, pues, como le pasa a Andrés, que lo miráis y dices, esta persona es feliz. O sea, no necesito ni escucharle. Cuando le escuchas ya sabes que se confirma la teoría. Pero entiendo que todo parte de todas las experiencias que están dentro de ti, que a día de hoy compartes en tus conferencias, en tus libros. Y, de hecho, ahora me quiero ir ya un poquito a lo que, bueno, ya haces mucho de lo que sigues, de lo que hemos estado comentando. Pero tus libros hablan mucho de bienestar. También a nivel empresarial. Tienes de aventuras, que yo me he leído de todo. Pero a nivel empresarial, por ejemplo, tienes tu último libro, El líder de bienestar. Y tienes líderes en el programa de la UNIR, el tema también de la felicidad. ¿Cómo trabajamos en nuestro día a día para ser un poquito más felices cada momento? Pues mira, dándonos cuenta, por dar un tip inicial, de que la plenitud o la excelencia, por irnos a terminología habitual en el mundo corporativo, está en los cinco próximos minutos y en los cinco próximos detalles. O sea, al final, el bienestar se genera no con un gran presupuesto de Google para hacer ahí una movida de mindfulness en los 580.000 trabajadores, sino pues aprendiendo pequeñas rutinas en las que acabo de estar un par de horas, miro para allá, pues a la ventana de estar trabajando, pues eres capaz como líder y quieres tomarte dos minutos para mirar por la ventana y buscar formas en las nubes, ¿no? Además, dices, pues algo tan aparentemente naif, que te vacía el cerebro de basura emocional, pues te da capacidad para llenarlo de nuevas cosas, de nuevas soluciones, para los problemas de siempre, para los nuevos problemas también. Entonces, al final, es creer en el poder de las pequeñas acciones. Y luego, pues si ya profundizamos más en ese libro, por ejemplo, el líder del bienestar, yo propongo 10 habilidades para generar bienestar en los demás, en los equipos, no solo para directores de felicidad, sino para cualquier líder, para cualquier persona que tiene un compañero de equipo, ¿no? O 100 o 1.000. Pero es que todas esas habilidades valen también para ti mismo, porque el liderazgo más importante es el autoliderazgo. O sea, todo comienza aquí. Para brillar por fuera, tenemos que brillar por dentro. Pero para ser líderes carismáticos, tenemos que estar convencidos de nuestro propio yo, de nuestro propio lugar en el mundo, en la empresa, etcétera, manteniendo ese bienestar físico, emocional y social, que es la tridimensionalidad que yo trabajo. Muy recomendable. Líder del bienestar, tanto para las empresas, que necesitamos que se cuiden a los trabajadores para despertar el talento, la productividad y también, como estaba diciendo Andrés, porque al final tenemos que aprender a autoliderarnos, y ahí nos da unas claves maravillosas. Aparte, de una manera sencilla, en lo cotidiano, ¿no? Que al final parece que nos vamos a grandes cosas cuando en el día a día, si le ponemos conciencia, podemos avanzar y hacer grandes cosas. Andrés, tenemos siempre, en estos episodios, en estos programas, tenemos la pregunta de un valiente. En este caso, se llama Goretti, una valiente. Ella es psicóloga especializada en recursos humanos y te lanza la siguiente pregunta. A ver. Venga, vamos a ver, a ver, a ver. Dispara. Son dos en una, ¿vale? Así que allá vamos. ¿Cómo puede la promoción de la felicidad en la empresa mejorar el ambiente laboral, la gestión del talento y el éxito en una empresa? Y la segunda, ¿crees que la felicidad puede ser un motor del cambio en relación a la retención y fidelización del talento? Todo tuyo. Sí y sí. Mira, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que no es el éxito el que lleva la felicidad. Es la felicidad la que conduce al éxito, personal y corporativo, además, ¿no? Y está claro que no es fácil, como decíamos antes, pero sí es simple y sí que hay una serie de claves de una serie de palancas que acciona para conseguir esa felicidad en los equipos, en la organización entera y luego para proyectarla más allá en el entorno que te acoge por aquello del propósito corporativo que nos forzamos siempre mirando más allá para conseguir las metas del más acá. Entonces, está acreditadísimo, si no, yo no tendría un programa de felicidad organizacional universitario que científicamente está probado. Los números de la felicidad son bestiales en cuanto a la caída del asfetismo, a la caída de las bajas, sobre todo por la reducción enorme del estrés que se genera en los trabajadores felices, pero también en cuanto a la retención del talento, el aumento de la productividad, el aumento de la creatividad. Por ejemplo, hablas de productividad. Pues, ¿qué tanto por ciento vamos a ganar? Pues, puede decirte la Universidad de Worldwide, pues, un 20%. O hay un cintán británico que te dice, no, pues, un 42%. O el grupo Highs Group de Recursos Humanos te dice, no, un 50%. ¿Cuál tiene razón? Los tres, al final. Depende de la empresa que sea, del momento cultural que viva y del acierto más o menos de las acciones. Pero lo importante es la tendencia. O sea, al final, cuando hablamos de felicidad en la empresa, hablamos de mejorar las relaciones con el manager o con los compañeros. O de motivarnos cuando más falta hace, que es cuando normalmente más nos venimos abajo, porque las circunstancias no acompañan. O de controlar, como decía, ese estrés que nos conduce a veces al síndrome del quemado, destruyendo todo lo que hay. Entonces, las cifras, como digo, están ahí. Es fácil de consultar. Yo en el libro tengo muchos ejemplos de empresas concretas que las comparten, pero también de todas las consultoras que las vierten, ¿no? Y es espectacular. O sea, la mejor forma de convertir a un escéptico a la felicidad, en este sentido, sería no decirle que es lo correcto, que también, sino decirle que es lo más rentable. Al final, el ROI, por hablar en términos también corporativos, del retorno a la inversión, claro, te dicen, no, entre un 2,1 y un 2,7 por euro invertido. Pero es que de repente han pasado un par de años y te vi una empresa que te dice, guay, estoy consiguiendo X. Hoy, como digo, es bonito conocer cifras, pero sobre todo conocer la tendencia. O sea, que es una pista de despegue imparable hacia un paradigma nuevo de la empresa. Empresas, empresarios, ya sabéis que lo que estábamos diciendo, que esto no solo va a hacer que los trabajadores tengan menos bajas porque no cogen depresión, porque no haya quemazón, burnout, este, sino que además el ROI te va a ir para arriba y esto nos gusta mucho. Entonces, Andrés, última pregunta. Ahora sí que sí, ya llegamos al final. Siempre es la misma para todos los invitados y ya los medio he respondido, pero quiero que la cerremos como toca. Andrés, ¿qué es para ti ser valiente? Pues yo creo que ser valiente es actuar en consecuencia a tus sueños. Y lo cual no quiere decir, como decíamos antes, tirarte a la piscina sin mirar si está llena. Pero tampoco te puedes pasar la vida mirando a la piscina. ¿Y hacia qué nos tenemos que lanzar? Hacia aquellas cosas que nos hacen vibrar el corazón de una forma especial, hacia aquellas cosas que nos dibujan sin querer, una sonrisa en la boca... Entonces, pues, cuando notes eso, por algo será, ¿no? Y el mayor síntoma de valentía es ser capaz de sacrificar algo en el mejor de los sentidos para seguir caminando hacia ellas. ¿Es importante conseguirlas? No, es bonito conseguirlas. Lo importante es caminar hacia ellas. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, es lo que nadie te puede pedir cuentas a cambio si lo haces, ¿no? Porque se quedarán muchos sueños por el camino, pero los verdaderamente valientes son los que los han perseguido. Nadie te va a preguntar si has alcanzado la meta. Maravilloso cierre. Nos llevamos tantas cosas desde pasión, perseverancia, disciplina, el poder de las pequeñas acciones, ese viaje a Etiopía que hay que descubrirla para quitarse los miedos internos, para los prejuicios que desaparezcan y, en definitiva, para acostarnos a dormir bien felices, ¿no? Sin muertos en el armario, como hablábamos al principio, que al final eso es la felicidad, algo en lo que tú eres un gran experto y estás transformando el mundo de las organizaciones y de las personas a nivel individual. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Una despedida para nuestros valientes y diles todas las redes sociales y toda la web y todo donde te podemos encontrar. Bueno, pues nada, tengo mi Instagram con Andrés Pascualoficial y en LinkedIn, que es donde más trabajo toda la parte de las conferencias y del mundo corporativo. Pero bueno, sobre todo me podéis encontrar, espero, por la calle o en alguna charla o en cualquier bar, para darnos un abrazote enorme, que es el mismo que te mando a ti por haberme aguantado. O sea, me estoy dando cuenta de que es una entrevista súper loca, te hablo de cosas de aquí y allá, que es quien me escucha y dirá, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Eso es lo que nos gusta. Tú que eres experta en marca personal, leías a la gente, no, no, concéntrate en una línea de comunicación y sobre todo tal, y entonces, ¿cuál es mi línea? De repente es el desvarío total. Pero bueno, así somos. Yo como marca personal siempre digo que lo que nos hace diferentes es sacar nuestra esencia y eso eres tú, todo lo que has comentado hoy. Muchas gracias Andrés. Por revisarla conmigo y sobre todo por darme ánimos para seguir. Es una maravilla tenerte cerca. Ay, muchas gracias Andrés. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado este capítulo, danos a seguir y nos puedes seguir en mundodevalientes.com, en amibondia.com y en todas las redes sociales en donde estamos, que son todas, todas. Así que muchas gracias y a ser valientes y a vivir sin miedo. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!